¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y parecís murciélago con Chetumare con esa ala Hablemos de los murciélagos Vos también tenís murciélago, poqueona Pero lo mío es natural ¿Es qué? ¡Es natural! ¿Pero que produzca? Claro, mira Se mueve ¿Qué opinas tú que haya entrado nuevamente la romanina y la botota a este reality? Bueno, se nos va a acabar la pega Yo no quería entrar porque había mucha delincuencia Bueno, se nos va a acabar la pega Porque hoy se había delincuentes Se andan andando a cortesolos de un chico mareo Si no, si es el himito yo también lo digo Entonces, ya es demasiado Cuánto A la música todavía se me dio cuenta ¿Cuánto? ¿Qué al definir? Ya se quieren tapar bajo un traje Que le hace un chico Aunque la mona se viste de ced esa monaquera No, yo no te la manquear toda la vida Lo único que quiero que tú pelees con alguien Que ché Que huevezinhos Que matemos Es que saben que ahora uno tiene que preocuparse un poco de lo que se hizo. Es que yo soy transgenera simplemente, pero yo ya se metí todo el camino de transformista hacia atrás. O sea, que yo había puesto un par de tetas y eso era lo mismo. Pero sigo siendo un transformista y es el arte que uno hace. No, Janine, no mires así. Porque si hablamos de operaciones, tú también estás operada. Imagínate que me den un combo en las tetas, niña vieja. No, porque eso yo no lo voy a permitir. Ah, ok. Que te peguen en cualquier lado, menos en la cara y en las tetas. O por favor, peguenle en el pene. Para que de una vez por todas se lo corte porque no le sirve. Tendría que haber seguido, tendría que haber sido la asca. Porque fue la más débil de todas. Mi íntima amiga. Mi íntima. Creo que no debes seguir el juego de la otra que votó por ti haciéndose un doble juego. Porque eso es un doble juego, perra. Primero, pedir disculpas por el show. Y lo segundo, porque yo también sé que va a lograr el trabajo de cada compañera. Y lo voy a guiar por los aplausos, aunque estés muy enojada. Lo invito a la señorita Marilyn Junoy. Pero la asca que votó por mi, entonces igual como que eso me emocionó un poco. Así que como que me dieron ganas de abrazarle y chuparle la japa. A ver, pero espérate, ¿tú no crees que la Azka Sumatra está haciendo un doble juego ahora? ¿Un doble juego? No sé, porque yo encuentro que el juego debería hacerlo arriba del escenario y mostrar unos buenos shows. Eso es un doble juego, perra. Porque el día que te tenga que dar la puñalada, te la va a dar. Sí, pero antes que me pegue la puñalada yo le voy a pegar un balazo. Yo estoy contenta, estoy feliz de verdad de haber vuelto. ¡Uy, qué delincuencia! Mira, yo no tengo nada de que decir de la Mayra Vuitton, porque ahora como ella vive en Puente Alto, en las dos Carolinas, entonces yo no tengo ningún problema con la Mayra, me llevo reje, porque como ella es una copia mía taiwanesa, da lo mismo. Eso me gustó. ¿Tú crees que ella es una doble tuya y el se quiere parecer a ti? No, no, es una doble, es una copia pobre, qué distinto. Y es mi amiga. Espérate, espérate. No, si a mí me encanta eso de tu amistad, ¿eso me lo podrías aclarar en primer plano? Mira, te voy a aclarar, Mayra Vuitton, copia pobre de Katyushka, taiwanesa, y además, ay, pero, niña, hay que mirarles acá. Ella tiene cara de marginal, yo, no, tú tienes cara de cuica. Yo soy vikinga, qué distinto. ¿Cómo es Dabo Tota Fox? Hola, Linda Edereshoff. Yo tengo de cuica ordinaria. A ver, a ver, las vikas, primero que nada, no dan a concursos de televisión y hacen el ridículo con no saber absolutamente nada. Después saliste de Lady Gaga, que te fue pésimo, no puede hacer ese ridículo. Y si pretendes hacer ese ridículo acá en los backstage, creo que te vas a ir cagando también. ¡Respeto! ¡Respeto! ¡Me odias! ¡Me odias! ¡Me odias! ¡No más que yo! ¡Yo te odio mucho más, maldita felucina! Hay hartos transformistas, y la gente quiere verla acá, porque las otras hacen la estupenda y nos vienen a grabar. ¿Cómo quieren, nos vienen a grabar? La Vanessa Carelli, yo repoco la veía antes que no fuéramos de vacaciones, no subía ya tanto, porque a ella le afecta mucho ese tipo de comentarios. A ella de repente le dicen que es venenosa y que es así como desorientada, así como que dicen, No, pero ¿cómo me dicen eso? ¿Cómo? Mi people, mi público, de vino, de yo y viña, no, no, ¿cómo? ¡Dilino! ¡Dilino! Te lo juro. Entonces yo encuentro que eso es lo que a ella le perjudica mucho, aparte es muy sensible a la chica con Cheto Mariano. Que venga, porque yo te juro que la voy a buscar. Porque así como subieron, bajan, perrita. Conocieron un bus y los aviones gracias al reality, exacto. Así que hoy día de nuevo se pueden ir en su 511 como micro. ¡Ordinarias! Yo podría haber sido un rostro oficial de Moneteel Costa Negacete. Espérate, dejémoslo en cara. ¿Por qué? Porque mira, desde aquí es un monito. ¡Ah! Esta es la de la catiusca, la vamos a afeitar. Para que veamos el antes y el después. Este es el antes. Y ahora veamos el después. Mira, pues perrita, te salen hasta las pecas. Mira, eso es estar bien afeitada. No podí ser así, pochuche, tu madre. Pero en realidad, catiusca, me caí bien, guajona de gracia. Primera vez que estoy... ¿Podrías ir a hacer el rebaje, po? No, 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 no. De aquí para allá no se ve. No se ve. ¿Te asustaste? No. Y de verdad te lo dijo que vi a Natalia Scarlett. ¡Ay, mentira! De verdad, cabrón. Te lo juro. De él lo juro. Te asustaste. No, no. De verdad, weón. Porque yo no necesito a nadie para hacer el backstage, que te quede claro. No lo que ni podía hacer sonar. Pero por supuesto, si yo para eso me pagan. Ya saben, chicas. Oigan. La coja de Maribel quiere hacer el backstage solo. ¡Así lo voy a hacer sola! Yo no soy coja, perrita. ¡Tú eres coja, Rubí! No soy perrita. Y te voy a ganar una cosa. A ella, ese día que nos encontramos en el home center que me saludó y me dio una bésima impresión porque estaba con un perro que era robado. La sacaron los guardias del concenter de Ñuble, que andaba con dos colitas, que no sabía si era mujer o chavete y no tenía idea. Pero de arriba de un avión, yo creo. Yo creo que la botota ya la está maquillando. Para hacer algo tuyo, porque tú solamente haces, después buza a la gente y la desechas. ¡Terminaste! 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 Mira la botota como es de alta. Y anda con así una huella. Pero que la fina Connie lo dijo. Que mientras más grande el maraco, más chico el perro. Gracias por estas formas. Amiga, estás bellísima. Maravillosa. ¡Son todas falsas! Estás bellísima. ¡Nos vamos! ¡Adiós! En mundos desiguales. ¡No vale! ¡Siempre están amigas, siempre están rivales! ¡En serio sólo quieren amar! ¡No vale! Amigas y rivales. ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale!